Esta es una de las preguntas que más se hace en la industria del fitness, puesto que se ha creído que entre más veces comas, por lo general 6 veces, se acelera el metabolismo y es la mejor estrategia para perder glasa. Pero, ¿qué tan cierto es? Si has visto los videos anteriores, sabrás que en cuanto a nutrición se refiere, la base para obtener los resultados esperados es el balance energético, teniendo una buena repartición de macronutrientes y asegurándote de no descuidar tus micronutrientes. Esta base de la pirámide representará casi el 80% de los resultados que obtengas. Por lo que pensar en que si debes comer 3 o 6 veces al día, cobra menos importancia si has cumplido con lo anterior. Pero si ya conoces y cumples tus macros y calorías, ¿será que es posible obtener un beneficio extra o hacer el proceso más rápido por comer más veces al día? Antes de darte la respuesta, debes saber de dónde surgió esta creencia. La base primordial está en el efecto térmico de los alimentos, que hace referencia a la cantidad de energía que el cuerpo gasta en el proceso de digestión, por lo que se pensaba que entre más veces se comiera al día, mayor gasto calórico por digestión habría. Por otro lado, se especulaba que al tener una mayor frecuencia de comidas y los niveles de glucosa e insulina estar más estables, se controlaría el proceso de oxidación de grasa y ayudaría a regular el apetito, que en teoría haría que el déficit calórico o plan de alimentación fuera más fácil de cumplir. Pero varios estudios pudieron demostrar que el número de comidas que se toman al día no tienen efecto alguno sobre los resultados físicos que obtienes y no aumentan ni aceleran tu metabolismo, ya que el efecto térmico de los alimentos no está relacionado con la cantidad de veces que comes al día, sino con la cantidad de calorías que consumes, por lo que si tu consumo energético es de 2.000 calorías, no importará si comes 5 comidas de 400 calorías o 2 de 1.000, el gasto calórico para digerir tus alimentos será siempre el mismo. En cuanto a la regulación del apetito, la evidencia es inconclusa, donde algunos estudios han reportado que una mayor frecuencia de comidas hace que se controle más el apetito, mientras que otros mencionan que entre menos veces se coma al día, menos hambre se tendrá. Eso sí, en cualquiera de los dos casos, en condiciones isocalóricas y con la repartición de macros adecuada, los resultados de pérdida de grasa son siempre los mismos. Ahora bien, aunque esto signifique que puedas comer solo una vez al día sin que tu metabolismo se dañe y logres los mismos resultados, probablemente no sea lo más óptimo. Y entramos en el campo de saber cómo puedes organizar tu alimentación con el fin de maximizar los resultados, que a pesar de que se puedan obtener de varias formas, habrá algunos parámetros generales que puedas seguir que ayuden a potenciar el proceso. Lo primero que debes tener en cuenta para decidir cuántas veces comer al día es a ti mismo, sí, a ti. Siempre lo más importante en el mundo del fitness es encontrar aquello que se acomoda más fácilmente a tu estilo de vida, objetivos y necesidades, por lo que si eres una persona que necesita desayunar, almorzar, cenar y además comer snacks durante el día, hazlo. Pero si por lo contrario tu estilo de vida y horarios se acomodan más a solo comer tres veces al día comidas más grandes y calóricas, no hay problema. Cualquiera de esas dos opciones o cualquier otra dará igual, solo que al ser lo que más se acomode a tu estilo de vida, ayudará a que te adhieras más fácilmente a tu cometido energético y de macronutrientes. Lo segundo a tener en cuenta será la cantidad de veces que le proporcionas proteína a tu cuerpo, puesto que como debes saber, es el macronutriente más importante y es el encargado de activar la síntesis proteica en los músculos, es decir, el crecimiento muscular. Nuevamente, lo más importante siempre será que cumplas con tus requerimientos diarios, pero si quieres obtener ese 5% extra de beneficios, puedes consumir 3 a 5 comidas, cada una con un aporte de 20 a 40 gramos de proteína, según el número de comidas y tus requerimientos específicos. ¿Por qué estos números? La síntesis proteica en los músculos se activa cuando consumes aproximadamente 2.5 gramos de leucina, uno de los aminoácidos más importantes. Esta cantidad logra ser aportada desde los 20 gramos de proteína provenientes de una fuente de alta calidad. Y como cada ciclo de síntesis proteica tiene una duración aproximadamente de 3 a 4 horas, consumir 20 gramos mínimo de proteína de una fuente de alta calidad cada que se acabe un ciclo mantendrá la síntesis proteica al máximo. Pero recuerda, esto solo es para maximizar el crecimiento muscular, si cumples con tus calorías, macros y micronutrientes de una forma diferente pero que se acomode a tu estilo de vida, estarás igualmente por el camino correcto. Solo falta el último escalón de la pirámide de la nutrición, que será el próximo video, los famosos suplementos. Gracias por ver el video, si te gustó me servirá un montón si le das like y te suscribes a mi canal. Nos vemos en la próxima.